Hola a todos, soy María José Pámpano, profe de Lengua Castellana Literatura y esta es nuestra mini biblioteca, como le decimos aquí. Nosotros la tenemos colocada dentro del estudio, donde nosotros ahora trabajamos y habitualmente ahora tenemos dos mesas y las tenemos así dispuestas, tenemos un poquito menos de espacio, pero bueno, nos ordenamos muy bien. Y a mí me encantaría que los estantes estuvieran colocados por colores, porque me encantan las librerías que están así ordenadas, pero tengo una especie de tos que necesito que estén ordenados por temática. Así que si queréis, os cuento un poco cómo las tenemos por aquí dispuestas. Mira, en el principio, en este estante de aquí bajo y saltando este por el tamaño que tiene, y estos de aquí son los libros de literatura de ciencia ficción, que es un género que nos gusta bastante y tenemos algunos libros. Estos estantes que tienen más espacio, son más grandes, bueno, pues es una pequeña colección que tengo de libros ilustrados, que a mí me gustan mucho, de cómic también y demás, álbumes ilustrados que tienen menos textos y más ilustraciones. Y bueno, si queréis, os enseño un poco estos últimos, que son de las últimas adquisiciones. Yo voy agrandando esta colección gracias a cumpleaños, reyes y otras celebraciones. Y bueno, tengo aquí estos libros que son ediciones anotadas de clásicos de la literatura. Tengo Mujercita, Frank Stein y Alicia en el País de las Maravillas, que son súper interesantes porque es el texto original, más anotaciones de las diferentes versiones que ha habido, porque han cambiado, porque sus autores decidieron escribirlo así. En fin, muy interesantes. Aquí abajo, bueno, pues tengo una serie de libros de la historia, son clásicos de la literatura, que tuve que leer durante la carrera. Y aquí abajo, bueno, pues tengo una enciclopedia heredada de mis padres, porque ellos habrán dispuesto su mueble de otra manera. Y ahí, junto a ellos, también hay libros de arte. Los tengo por ahí, como pesan mucho, pues en la parte de abajo de la librería. A ver si vamos a tener una tragedia. En esta otra parte de aquí, bueno, pues literatura hispanoamericana. Estos son ediciones nuevas que han salido. Algunos de ellos todavía no los he leído, los tengo aquí colocados. Y bueno, pues estos son libros que pertenecen a una misma colección, una misma editorial, y a mí me gusta, bueno, que aparezcan todos así, colocaditos, juntos. Aquí abajo, en este estante de aquí, pues son libros de teoría de la lengua, lingüística y demás que leí durante la carrera y durante las oposiciones. Y que, bueno, continuarían con los diccionarios y otros libros que tengo por aquí. Por ejemplo, podéis ver el diccionario de términos literarios, que yo todavía sigo utilizando mucho. Y veis que aquí hay un ligero desorden y eso es porque ese estante está a la mano de mi hija y lo coloca ella como quiere, ¿vale? Bueno, por aquí tendríamos un poquito de literatura universal. Alessandro Marico, de Paul Auster, que a nosotros nos gusta mucho. Literatura clásica, adicionales de mitología. Y siguiendo por aquí, bueno, pues tenemos más clásicos. Esto es una colección de las grandes obras de algunos autores. Estos siguen siendo clásicos de la literatura, que tuve que leer en algún momento de la carrera. Y por aquí ya, pues daría paso a literatura castellana, pero ya mucho más reciente. Aquí abajo, estos libros blancos, pues son todos de teoría de la literatura. Y estos son clásicos que tienen una edición más cuidada, comentada y demás. Bueno, pues también sirvieron en su momento para el estudio de la especialidad. Literatura universal, sigo por aquí. Están por aquí colocados. Y en el estante de abajo, pues también es literatura universal. Pero ya, pues esta categoría cabría de bestseller, ¿verdad? Que también, bueno, pues nos gusta tenerlos y leer algunos. A ver, pues por esta parte de las estanterías ya daría paso al teatro. Me gusta también tener, pues, textos teatrales, que vienen siempre, pues, en ediciones más pequeñitas. Y algunas, pues, muy cuidadas, como en colecciones. Como esta recopilación del Teatro de Juan Mayorga. Estos son libretos, bueno, de representaciones teatrales. La mayoría es internacionales, que algunos hemos visto, pero otros nos los han regalado, nos los han traído. Y luego, por aquí, bueno, pues tendríamos la otra parte, que esta es mi segunda afición, formación, profesión, no sé cómo decirlo. Bueno, que son los guiones de ficción, que a mí me gustan mucho. Estos son libros de teoría, de cómo escribir guiones, cómo mejorar guiones. Y libros de teoría sobre teatro, texto teatral, espectáculos y demás. De estos tengo algunos prestados a alumnos. Espero que los estén aprovechando y que les sirva de mucho para un futuro. Luego, por aquí, son gestantes que son libros de teoría de la música, porque mi pareja es músico-compositor. Y, bueno, pues, por ahí abajo, pues ya más partituras y más colocadas por aquí. Y libros de lectura recomendada que tenemos en el instituto y algunos otros libros que utilizo para preparar las clases. Y nada, esto ha sido más o menos todo. Espero que os haya gustado. Y nada, la mini biblioteca. Venga, un saludo a todos y muchos ánimos. Venga, un saludo a todos y muchos ánimos.